¡Hola chicos! ¿Qué tal? Espero que estemos entrenando, que nos estemos moviendo en casa. Hoy voy a lanzar un reto. Hoy vamos a hacer el reto de los 100 barpees por tiempo. Podemos hacerlo sin descanso, que yo lo voy a realizar así, sin descanso. Si se necesita descansar se descansa, pero la idea es sin parar hasta los 100. Y la otra parte sería de partirlo en 10 rondas. Hago 10 barpees, descanso un poquito, 15-20 segundos y volvemos a realizar. Así hasta completar las 10 rondas que son los 100 barpees. Hoy voy a tener dentro de casa, para que veáis que también se puede realizar en un espacio más reducido, material que vamos a utilizar simplemente basado en las cerillas. Como siempre, el agua a nuestro lado. El entreno va a ser un calentamiento. El calentamiento es algo más básico, para realizar el entreno de la opción barpees y luego, como siempre, una vuelta a la calma, un estiramiento. Y nada, chicos, vamos a comenzar con el calentamiento. Vamos a comenzar con el calentamiento. Un poquito de hora de la activación. 10, hacia delante. Un calentamiento. Deja iniciar con, siempre один. En la cro fato. Esaук. weándote es la southern una maestra de forma pointing en las clor点as. Pero una gente no va a hacer nada. Un poco de la máquina. Dejakn珍 en las calles que los calentamientos ese articula por ejemplo. Then, el calentamiento es un calentamiento. Vamos a entrenar. Una vez,וך un calentamiento. Vamos dentro. Y adelante. El calentamiento... Y bien, el calentamiento en los calentamientos del calentamiento. Atrás. Vale, un poquito pierna. Arriba. Vamos a hacer 10 presiones. Vale, bien un mar. El superman. Y... Vale. Repito, 100 barpees por tiempo. Si no puedo realizar los 100 barpees, puedo hacer la partición, el escalado. Sería 10 rondas de 10 barpees. Descanso 20 segundos, entre serie y serie, para poder realizar los siguientes 10 barpees. Agua al lado. Si necesito parar, paro. Me dosifico. Pero intento ir lo más rápido posible. ¿Vale? Porque es un reto y son 100 barpees. Dicho esto, vamos a comenzar con el entrenamiento. Luego ya sabéis, la vuelta de la cama. Vale, vamos a comenzar con el entrenamiento. Ejercicio, una intensidad. Vamos a sufrir un poquito, pero eso se tarda de entrenar y moverse. Vale. Bueno, pues, ponemos la cuesta atrás. Un, tres, dos, uno, vamos. Un, tres, dos, uno, vamos. Un, tres, dos, dos, uno, vamos. Diez. Un, tres, dos, uno, vamos. Un, tres, dos, uno, vamos. Gracias. 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 Buenos días, chicos. Están muy bien. El bajo aire. Este... Este pica un poco. Si os dais cuenta son pulsaciones altas. Hay que mantenerlas. Bueno, chicos. Pues eso. Dosificarse. Aquí no podemos aguantar el ritmo. Aquí vamos al fallo. Vamos, aquí es un reto, hay que intentar hacerlo en el menor tiempo posible. Si es verdad que si no puedo aguantar, es lo que he dicho antes, hago 10 rondas, las 10 barpees, descanso 20 segundos. Si necesito más, más. Pero intentad que siempre en los bloques, o sea en las rondas, sea el mismo descanso. Si debía descansar 20 segundos, ve intento a las demás. Y en los barpees no tengo que ir tan rápido. Puedo ir a un ritmo que aguante todos los barpees, igual, aunque lo haga con descanso luego, ¿vale? Como he dicho esto, vamos a estirar un poquito. Vale, las rodillas. Vale, un delante y otro por dentro. Lo mismo. Vale, ahora nos tumbamos. Un brazo hacia afuera. Un brazo. Un brazo hacia afuera. Y, ya está. Vamos, lo mismo. Un brazo hacia afuera. Un brazo hacia afuera. Vale. Vamos aquí. Sultadme el aire. Un poquito entre el brazo. 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 Cambio. Vale. Y por último. Hacia abajo. Cambiamos. Vale chicos. Espero que os haya gustado este reto. Si queréis un nuevo reto. Ponedme en los comentarios. Y espero que os haya gustado este entrenamiento. La semana que viene. Pondré otro reto. Vale. Más asequible. Vale. Pues nada chicos. Espero que os haya gustado. Y un saludo. Ponlo de la rosa. Pondé. 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 Pondé con.